Galicia es muy conocida por su gran cantidad de rías. Las rías baixas, como las de Pontevedra, Vigo y Arousa, destacan por su valor estético y por constituir un hábitat de gran interés para las aves acuáticas. Diversas anátidas, garzas e infinidad de aves limícolas pululan por las rías al son que marcan las mareas. También las mareas influyen en las ensenadas, como la del Complejo Intermareal Humia Ogrove, declarada de importancia internacional por su valor ecológico y Reserva Ornitológica de SEO BirdLife. Aficionados a la ornitología de todo el mundo, visitan este humedal para observar a multitud de especies de aves que acuden a miles a este paraje, sobre todo en invierno. Patos, espátulas, gaviotas y sobre todo linícolas brindan espectáculos únicos y memorables para gozo del visitante. Patos, espátulas, gaviotas y sobre todo el mundo, visitan este humedal para obland pelo 어머ño. ¡Fa options! Deja a la la aves acuáticas, etc. Gracias.